Buenas, Carlos. ¿Qué vas a hacer? Ya les he dicho. La tartita, una tarta que es típica del País Vasco, sobre todo de la zona de Bilbao. Súper rica. Y dicen que no lleva arroz. Pues sí, vamos a hacer mirar. Harina de arroz, 200 gramos, 150 de azúcar, 80 de mantequilla, 4 huevos, 650 de leche y una lámina de hojaldre. Muy bien. Súper fácil. Ni una complicación. O sea, que animaros y mirad. No, siempre que tiene la gente la oportunidad de comprar el hojaldre hecho, que es lo que más trabajo suele dar en una casa normal. Sí, sí. Y la gente se suele asustar con el hojaldre, pero mira, hoy lo vamos a estirar de esta manera. Porque lo quiero fino a fino. No vamos a hornearlo antes. Entonces hago así. Lo estiras con otro papel. Eso es. Bien finito. Bien finito. Finito, finito. Eso es. Y mirad cómo se separa de un lado y del otro. O sea, ni una complicación. Pues una vez que lo tenemos ya más estirado, retiramos. Vale. El molde, le voy a poner una capita de papel. De papel. Para cortar el papel del tamaño del molde, suelo hacer así, lo doblo, lo doblo, coloco y luego con las tijeras le pego el cordero. Y así te sale la circunferencia. Y hoy quiero con una pestaña pequeña. Coloco así. Y ahora el hojaldre, mira, voy a hacer como los de las pizzas. Como los pizzeros. Sí. Con la mano los tiro un poquito más. Porque no voy a hornearlo previamente. Lo voy a poner todo en crudo. Entonces ahora, con un poco de cuidado, ir pegándolo a la pared. Lo meto para adentro. Lo dejo así, que caiga. Que caiga. Qué bien. Se trabaja muy bien el hojaldre. Estos hojaldres son muy fáciles. Son muy fáciles. Está muy bien para poder hacer una tarta de hojaldre en casa, para no volverte loco, para no desanimarte, para echar para adelante con ello. Para animarte a hacer. Eso es. Está claro que de unos años para aquí está cocinando mucho más la gente repostería en casa. Sí, sí, sí. Si no, fíjate los años que llevas enseñando. Un montón. Y estamos dando claves, pues un poquito más fácil, un poquito más complicado, pero que todo el mundo se atreva. Una vez que está esto acomodado, mira, vamos a hacer la crema. ¿Me sacas los huevos, Carlos? Te saco las cuatro huevos. Sí. A un bol. A un bol. Perfecto. En este bol mezclo la harina de arroz. A ver, se mezcla mucho más fácil que la harina de trigo o la harina de maíz refinada. La de arroz. Sí, tiende a sacar mucho menos grumos, pero ya por defecto las mezclas las hago así. Mezclo, cojo la leche. Es un postre súper rico, ¿eh? Hago la papilla. Ahí. Espera, ¿eh? Así. Mezclar bien al principio con un poquito de leche. Sí, hago la papilla y ahora ya los cuatro huevos, Carlos. Enteros. Enteros. Ahí van. Ahí. No meto la batidora para que no salga mucho, mucha burbuja y luego en el horno esto me funcione como un soufflé que sube y luego baje. Ya que sube y luego baje. Hago ahí. Mezclo. Ya ves, ¿eh? Todo bien uniformado. Muy bien. Sin grumos. Ni uno. Termino de añadir el líquido. Así. Perfecto. Muy bien. Ya veis qué rápido va, ¿eh? Es una salsa muy, muy líquida. Ya veis, una cremita muy líquida. Ahora añado la mantequilla que le va a dar un gusto y un sabor. Y brillo. Y brillo, sí. Colocamos así. Pues lo has hecho todo en un boleo. En un boleo. Teniendo los ingredientes, qué curioso. Que la gente se anime. Como el hojaldre está en crudo, lo que vamos a poner va a ser la bandeja no en el centro del horno, un poquito más abajo. Y como es mucha crema y muy gordita, vamos a poner el horno a 170 gramos grados de temperatura. ¿170? 170. Mira. Perfecto. Retiramos. Lo sobrante. Este hojaldre no hay por qué tirarlo. No hay que tirar. Eso se tapa bien con film de plástico y a la nevera. Ábreme la puerta del horno, Carlos. Va. He puesto la bandeja honda porque, claro, al ser tan fino el hojaldre y tan líquida la crema, tengo miedo que gotee. Pero es curioso lo rápido que lo has montado teniendo los ingredientes. Súper fácil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tiempo. Porque esto sí va a estar unos 50 minutos a 170 grados y luego lo desmoldaremos templadito o frío y a mí me encanta esta tarta con un poquito de fruta. O sea, que le pondremos frutos rojos. Pues mientras se hace yo voy a aprovechar para coserme los botones. Ah, sí. Yo pensaba que era para comer el pollo. No, no tengo que... ¿Me das un muslito o contramuslo? Sí, te doy un contramuslo. Carlos. A ver. ¿Estás atento? Estoy atento en todo momento. A ver. Vamos allá. Uy, 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 uy. Mirad cómo está esto. Baila. Perfecto. Baila y está cuajado. Y, bueno, suelta algo de grasita entonces siempre es interesante poner algo que pueda recoger. Ya. Pero ayer hice esta porque, claro, esa está ardiendo. Y mirad. Hombre, aquella está más bonita recién hecha. Claro, más brillo y más brillo. Pero vamos a presentar una ración, Carlos. Y para presentar una ración nos hace falta que esté fría o templada. O templada. Eso es. En caliente, caliente se te rompería. Sí. Estoy con esta espátula que tiene aquí unos dientes. Cogemos la ración, mirad la crema, tac, 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 tac. A ver. Así. Ahí. que baje bien. Ya está. Perfecto, ya lo tienes. Ahí. Ya veis el hojaldre como está perfectamente hecho. Y ahora vamos a acompañarlo. Como os he dicho, a mí me gusta mucho acompañar este tipo de postres con fruta. Unas fresas maceradas también hubiesen estado muy bien. Unas fresas salteaditas con un poquito de pimienta. Perfecto. Perfecto. Ponemos así y ahí tenemos la tarta. La ración. Sí, la ración. Y ahora voy a ver si la otra puedo hacer algo con ella. A ver si puedes desmontear ahora con lo caliente que está. Sí, eso es. Y si no, pues colocas esta. Tenemos esto. Mira, esto ya está. La bandeja está ya templadita. Ya se ha temperado. Pero vamos allá con el molde. ¿Cómo se ha ido encogiendo así? Hombre. Ha cogido ya casi, sí, sí. Y ya ves que se separa de las paredes de manera, o sea, natural. Está calentita, calentita. Entonces, bueno, con mucho cuidado. Vale. Ahí. Y ahora, a ver, lo voy a poner, como está caliente, lo voy a poner con... Con la plancha. Con la placa y todo. Vamos allá. Aquí al centro, muy bien. Al centro, ponemos... Así temblorosa, está impresionante, ¿eh? Es... A mí es como más me gusta, sí. Venga, tú decora aquí un poquito en el centro. Yo voy a poner esta para el personal y esa para presentar. Perfecto. Esta para la familia. En un minuto. Ahí. Aquí las frambuesitas también. Me encanta. A mí, las tartas con fruta me parece que es lo mejor que hay. Lo máximo. ¿Te llega? Sí, ya está. Sí, sí, sí. Un poquito de menta. Un poquito de menta. Y nos vamos a la mesa. Vaya, vaya. Vaya. Vaya.